Música Hola, bienvenido a todos ustedes, hoy hace 15 años vi en lugar sin poder agradecerte a nada, pero hoy he venido a decirte, gracias por el diablo de la vida, gracias por la salud que disfrutó, gracias por tu juventud, dichosa, gracias por toda mi familia y amigos que te han olvidado, pero sobre todo, gracias por enseñarme a tener gente y a ser en mi realidad. Mami y papi, gracias por ser mis mejores amigos, por enseñarme a ser una buena hija, por disfrutar conmigo los momentos más felices de mi vida. Por recordarme, que mi única obligación en esta vida, es de feliz. Gracias a Dios, porque hicieras la religión para ser mis padres. Los amo. Gracias. 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 Gracias.